Ya se despejó la incógnita sobre la aspiración de Alejandro Aroca Dajil en las próximas elecciones. El chiriguanero aspirará a Cámara de Representantes por el Partido Liberal, con el apoyo del director nacional César Gaviria Trujillo. Aroca Dajil ya ha comenzado a contactar a sus amigos en diferentes sectores del César para comenzar el trabajo político en los municipios. Guillermo Enrique Maestre Pantoja, un abogado nacido en el César, arribará a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC como asesor, según se publica en la página aspirante.presidencia.gob.co. Maestre Pantoja es abogado y especialista en Derecho Penal y Criminología. Fue candidato al Consejo de Valledupar en 2015 por el Partido Alianza Verde, obteniendo 1.147 votos. El senador Didier Lobo Chinchilla ya comenzó a recorrer el César con miras a las próximas elecciones. Así se deja ver en su cuenta de Twitter, en donde muestra un registro fotográfico de su paso por el municipio de Becerril, en donde se reunió con varios de sus amigos políticos. La cosa comienza a calentarse en el César. Si algo ha caracterizado a Gabriel Muti Arangüena, conocido en el mundo político como Gaby Muti, es que no tiene pelos en la lengua para decir las cosas, aunque cuando le conviene, también se guarda la lengua. Ahora, Alex Conceal podría conocérsele como dedo rápido por la cantidad de publicaciones en redes sociales y las críticas al gobierno municipal. Aquí les muestro solo tres perlas. Criticó al secretario de Educación, Iván Bolaños, porque en un documento remisorio a un concejal escribió, concejal con S y no con C, lo que generó comentarios a favor y en contra del funcionario. Uno de ellos, el de Cerijo López Gómez, quien aseguró que ese tema no daba ni para bochinche. Las otras dos perlas son una crítica a la empresa que realiza el ornato y embellecimiento en la ciudad y la puya que le manda a un funcionario de Alto Turmequé en el hospital, Eduardo Arredondo Daza. Muchos dicen que Gaby debería dejar el celular quieto por unos días para evitarse más de un dolor de cabeza. Cosa de la política.